Creí que nunca me pasaría, pero me pasó. Creí que nunca me llegaría, pero me llegó. Y fue un día en que el destino quiso que yo estuviera en aquel lugar. Y en el momento preciso, y lo que tenía que suceder, sucedió. No es una broma, es el destino, nunca será una casualidad. Lo que te ocurra en la vida está escrito, y nunca se sabrá quién lo decidió. Por eso es mejor no buscar, por eso es mejor no forzar nada. Tu vida ya la tienes programada, vivirás tus pesadillas y tus cuentos de hadas. Creí que nunca me pasaría, pero me pasó. Creí que nunca me llegaría, pero me llegó. Yo creí que nunca me pasaría, pero me pasó. Yo creí que nunca me llegaría, pero me llegó. No es una broma, es el destino, nunca será una casualidad. Lo que te ocurra en la vida está escrito, y nunca se sabrá quién lo decidió. Y así sucede en cada caso, y así sucede en cada vida. Es el destino el que manda, es el gran patrón y al que comanda. Por eso es mejor no buscar, por eso es mejor no forzar nada. Tu vida ya la tienes programada, vivirás tus pesadillas y tus cuentos de hadas. Creí que nunca me pasaría, pero me pasó. Creí que nunca me llegaría, pero me llegó, me llegó.